Pinpon, 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 Pinpon Pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pinpon siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora y es feliz Pinpon dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga, Pinpon, Pinpon, Pinpon Pinpon, Pinpon Pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pinpon siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora y es feliz Pinpon dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga, Pinpon, Pinpon, Pinpon Pinpon, 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 Pinpon Pinpon, 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 Pinpon Pinpon, Pinpon, Pinpon Suscríbete y dale like